La vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. En TikTok. Hola Ricardo, hola Robert. ¿Cómo les va? Acá tengo invitados de Lujete. Vamos a empezar primero a decir que pueden ver el programa por Nati Gómez, actriz. Hoy estoy así chicos, no tienen que tener paciencia. Nati Gómez, actriz en YouTube, en Instagram, en Sintonía con Nati. Y estamos en vivo en natigómez.kei. Ahí estamos. Hoy tenemos un programón, pero antes de eso les voy a decir que si quieren armonizar su voz. Oh, cómo estoy hoy. Armonizar su voz, hacer arteterapia o reiki, tienen que llamar a Kari, escuchen. Armonización con la voz y el sonido, frecuencias, respiración consciente, autoconocimiento a través de la voz, reconocer la voz del alma, cursos, talleres, encuentros. Barrio Caballito, facilita Karina Luna. Teléfono 1150456190. Instagram, arroba karinaluna.soprano o arroba sana-cantus. Seguimos, sí, yo sigo hablando. Karina Luna, celular 1550456190 o arroba karinaluna.soprano o arroba sana-cantus. Y seguimos con Mike. Si sos cantante, tenés que grabar lo que escribiste. Si escribiste canciones, tenés que grabarlas. Si no te animás a cantarlas, que la cante otro. Pero Mike es el mejor productor. Escuchen. Evolution Flow Music. Un lugar donde encontrarás todo lo que necesitas para poder crear y hacer tus sueños realidad. Dale play a tu proyecto en nuestro Music Studio. Realizamos grabaciones, edición de voces, mezcla, master, vocal coach y mucho más. ¿En dónde? En Evolution Flow Music. Comunicate al 11-62-69-9423 o al Instagram, arroba evolución.flowmusic. Así que no dudes en llamar a Mike al 11-62-26-99-423. Y el Instagram es evolution.flowmusic. Y acá estamos, acá arrancamos. Tengo dos invitados del UGT. Tengo a María Flor Rodríguez, que ya la conocen. Está en el programa conmigo los miércoles. Y a Cristian Baglieri, que hoy debuta. No, chicos. Debuta en la radio. Está feliz de la vida. Viene por primera vez. Le hago esa broma porque es sexólogo, el Cristian. Ahí va. Tengo un sexólogo y una psicóloga. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Nati? Bien. ¿Cómo está, Cris? Muy bien. No va a ser traumático, sino cualquier cosa. Acá terapia la hacemos con Flor Chuluevo. Bueno. Quiero aclarar algo. Él también es psicólogo, ¿eh? Ah, bien. Psicólogo y sexólogo. Ya se hace terapia entonces. Exactamente. Perfecto. Es importante. Bueno, quiero primero a Cristian. Que me explique, ¿qué es la sexología? ¿O qué hace un sexólogo? ¿Cuál es la función de un sexólogo? Básicamente nosotros, o sea, de la misma... Uy, se escucha muy raro. ¡Ay, guau! ¿Viste lo que es escucharse? Y no te digo si cantás. El otro día fui a grabar un tema y... Uy, es rarísimo. Y yo estoy acostumbrada a escucharme, ¿eh? Pero cuando cantás, ¿vos grabaste alguna vez? Sí, sí, sí. ¡Ay, qué raro! Después me copé, olvidate. Pero al principio era... Uy... Sí, sí, sí. Escucho mucho rebote. Entiendo, entiendo tu emoción. La primera vez. Decime. No, digamos, nosotros trabajás un poco con todo lo que tiene que ver con los conflictos que están relacionados con la sexualidad, ¿no? Digamos, hay un montón de... Problemáticas, digamos. Problemáticas. Más que conflictos. Es verdad. Bueno, sí. Hacer un problema es un conflicto para el que tiene la problemática. Totalmente. Bueno, tengo un buen palabra. Uno puede decir, quizá, bueno, no es tan grave, ¿no? Pero bueno, la persona lo vive, claro. A veces sí, a veces no, pero la persona lo vive obviamente con un nivel de estrés o de malestar enorme, ¿no? También. Bueno, un poco yo el posgrado en sexología lo hice aparte también de, bueno, como psicólogo encontrarme aquí en la clínica, muchas veces iban apareciendo un montón de situaciones donde los pacientes ameritaban quizás la derivación al sexólogo. Y digo, bueno, esto quizás lo podría empezar a ver yo, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Y tenés más clientes, iba a decir, pacientes, hombres, mujeres. Digamos, ¿la mujer busca sexólogo o sexólogas? Mirá, más que nada, o sea, yo trabajo más que nada en lo que es la psicoterapia, digamos, psicoterapia es la corriente cognitivo-conductual, y me llevan pacientes ahí que después se derivan. Ah, derivan. Claro, exactamente. Y después, en lo que tiene que ver con tratamiento puntualmente de sexología, más que nada varones. Por lo menos conmigo ya más que nada varones. Claro, claro. Hay muchos más sexólogos. Hay tipos de sexólogos, yo estoy investigando. Hay tipos de sexólogos, hay de parejas, de lesiones orgánicas y trastornos sexuales. Claro, así como... Sería como que se definen así, vos tenés que ir, si tenés un trastorno sexual, específicamente esa rama, cualquiera te puede atender. Y, viste cómo es la vida, ¿no? Pero digamos, este... Como los psicólogos, los psicólogos tipo ataque y pánico, hay gente, hay uno que se especializa en el ataque y pánico, hay otros que se especializa. Eso te iba a decir, digamos, en psicología pasa un poco lo mismo de que, a ver, a mí me llevan, como, bueno, me pasa mucho de derivar a colegas que quizás es como, bueno, toman cualquier cosa, ¿no? Después ven en la clínica a ver qué hacen. Claro. Y yo lo primero que hago cuando alguien me llega es como, bueno, motivo de consulta, cuando hago por lo menos brevemente, qué es lo que pasa, porque para mí no es lo mismo tratar un problema de insomnio, de consumo de sustancias, de autoflagelo o de alguien que está teniendo un problema de pareja, por ejemplo. Con sexología pasa lo mismo. No es lo mismo trabajar con un paciente que tiene, por ejemplo, impotencia sexual, pero que a la vez está comórbido con consumo de sustancias, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque está muy bajoneado o porque está adicto a la pornografía, por ejemplo, ¿no? Que son como diferentes formas de encarar la problemática, conductas evitativas que el paciente está teniendo también. Y muchas veces el problema sexual deriva del problema de la pareja que ya tienen un problema y por eso deriva en lo sexual también. Totalmente. Si hay pareja, ¿no? Porque siempre se piensa la sexología como un problema de pareja. Y hay veces que muchas veces los pacientes tienen los problemas por su cuenta, ¿no? Sin tener con quién. Y eso dificulta un poco más el tratamiento porque gran parte del tratamiento es en pareja, digamos. Entonces cuando tiene que ver como no tener con quién ampararte un poquito desde ahí es un poquito más complicado también. Claro, tal cual. Señora Florencia, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo estás? Florencia lo odia. Voy a corregir. Flor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Nati? Lo había pasado por Ati, ¿vale? Bien. Ya se acostumbró ya conmigo como que ya estamos. Está resignada. Contame, ¿hoy Flor me escribió? Bueno, yo hoy estaba en un día, no la registré mucho. Así que vamos a decir que nos diga qué es de lo que quiere hablar Flor hoy con respecto a este tema. Bien. Bueno, vamos a hablar de distintas cuestiones. Justo veníamos charlando mientras viajábamos para acá sobre todo lo que implica, ¿no? El tema de la sexología y entre ellos lo que es la ESI, la educación sexual integral. La importancia de la ESI. Y vamos a hablar un poco sobre toda la, lo que sería, digamos, la educación que imparte de algún modo la pornografía y todas las patologías que se desarrollan a partir del consumo excesivo de la misma. ¿Qué más vamos a hablar, Cris? O sea, ando un poco de vuelta. No, digamos, vamos un poquito por el lado de la educación sexual integral, que es un poco lo que habías planteado vos. Y las consecuencias, de alguna manera, que es después con lo que me encuentro ya yo más en la clínica, ¿no? Digamos, yo no trabajo con lo que tiene que ver con prevención, que tiene que ver con esto de la ESI, sino más que nada con las consecuencias que después en la adultez genera la falta de ESI, de alguna manera, ¿no? Tal cual. Y, bueno, la educación del porno, que es una educación, a fin de cuentas, ¿no? Es una forma de cómo hacer las cosas también, ¿no? Erróneo, digamos, o sea, pues, se spoilea, ¿no? No quiero spoilear, pero... No, 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 por igual. Bueno, bueno, en principio me parece como súper importante el tema de la ESI, con todo lo que implica en el sentido de que, por un lado, bueno, es importante que los niños desde chicos sepan, por ejemplo, cuáles son las partes del cuerpo, poder nombrarlas, poder entender cuáles son las conductas de autocuidado, poder saber que si alguien toca, digamos, de esas partes íntimas, digamos, es algo que no está bien, que tienen que comunicarlo a los padres. O, por ejemplo, de un adolescente, cómo abordar sus cambios corporales, reconocer su cuerpo, también incorporar valores respecto del cuidado del propio cuerpo y del cuidado del otro. No es solamente, porque cuando se habla de ESI, entiendo que mucha gente piensa que es, no sé, cómo cuidarse frente a una relación sexual con coito, ¿no? O cómo prevenir un embarazo, que eso es súper importante, ¿no? El tema de cómo cuidarse para no contraer enfermedades de transmisión sexual ni transmitirlas, o prevenir un embarazo adolescente o un embarazo no deseado. Es súper importante. Pero creo que implica muchísimo más que eso, ¿no? Me parece que es importante diferenciar lo que es la sexualidad de la genitalidad, que la genitalidad es parte de la sexualidad, pero no es todo. Sexualidad estamos hablando como de todo el cuerpo, ¿no? Totalmente. Sí, lo que pasa es que los padres, bueno, yo soy mamá, yo nunca tuve ese problema, yo leí siempre todo con mis hijos, pero hay padres que no saben qué hablar, hasta cuánto hablar, cómo sobrellevar el tema. Hay muchas madres que, por ejemplo, te dicen, mi hijo ya no es virgen y, mire, me lo dijo así, yo me quise morir. Y no lo saben manejar, digamos, y es lo más normal. Y yo le digo, me ha pasado con amigas, le digo, agradecés que te lo contó, porque en realidad es algo que te podría no haber contado. Es algo de él, no te tiene por qué contar. Agradecés que te lo contó. Si te lo contó quiere decir que tiene bastante diálogo con vos y bastante... que se puede expresar. Totalmente. Un poco lo que hablábamos en el auto es la importancia de la ESI, también tiene que ver con el hecho de que haya una formación sobre lo que se va a trabajar, ¿no? Y que haya una gente que pueda trabajar eso desde un lugar más profesional también, ¿no? Porque si no, de alguna manera se cae en lo circular de la falta o no de educación sexual que los padres tuvieron, ¿no? Porque es como que se viene acumulando los errores del pasado, generacionales también. Claro, y que está bien hablar de sexo. O está bien hablar de sexualidad. O está bien hablar, digamos, no solamente en casa, mamás y escondidas. Podés hablarlo. Si lo podés hablar en el colegio, ya... Es decir, romper con esos tabúes. Incluso esto del pudor de mencionar las zonas genitales con diminutivos o con nombres. Con sobrenombres. Con sobrenombres que, bueno, se entiende que es un pudor más del adulto porque el niño no lo entiende así, ¿no? Tal cual. Y me parece que eso también termina siendo como un obstáculo para entender cómo cuidarse. Sí, 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 lo también. No me quería ir de tema. Digamos, ¿cuáles son los valores de la sexualidad? Bueno, depende de la persona, ¿no? Por supuesto. Claro, digamos, eso se va formando, digamos. Sí, sí. Es muy interesante lo que está diciendo porque se va formando y se va formando lo que encontramos en el mundo mientras nos vamos desarrollando como individuos. Y a veces nos encontramos con cosas un poco turbias, por decirlo de alguna manera. Porque la sexualidad, digamos, obviamente uno hay que cuidarse una porque si no nadie te ve, pero además cuidar al otro. Es decir, eso es algo que hay que ser consciente. Yo siempre digo a mis hijos, mis hijos ya están grandes, y les digo, ustedes tienen que cuidarse, ser conscientes de ustedes, obviamente, por enfermedades, por un montón de cosas. Si tienen ganas, si no tienen ganas, pero aparte el otro también. Porque el otro por ahí no tiene ganas, o lo hace por compromiso, digamos, tampoco está bueno. Es decir, mirar los dos lados, no solamente el de uno, ¿no? Sí, sí, en relación a esto que decías de cuáles son los valores en la educación sexual integral, me parece que lo más importante es esto, ¿no? Como que en nuestros establecimientos educativos se hable un poco de esto del cuidado del otro, del poder decir que no, de, bueno, de todo lo que implica el cuidado, valga la redundancia. Sí, en la sexualidad adulta también los valores básicos de cualquier interacción humana, que tiene que ver con el respeto, la comunicación, digamos, ¿no? Para seguir un poquito por ese lado, y también entender que los valores no es que se forman y se mantienen de por vida, sino que uno va cambiando con lo cambiante que es la sexualidad también. Es decir, bueno, una pareja me anima a tal cosa, después probé esto, después lo otro, ¿no? Es decir, bueno, se va ampliando quizás, ¿no? Lo que cada uno puede considerar como valioso, ¿no? Tal cual. Sí, también la importancia de esto de respetar como la elección sexual del otro, eso también está dentro de lo que es la ESI. Bien, no. Sí, no, es que va por ahí, digamos. Me interrumpí para decir algo. A ver, me pasaba mucho quizás como varón, ¿no? Digamos, acá en la mesa, ¿no? Mucha exigencia. El color rosa no es algo muy habilitado. Yo no lo había visto, ¿verdad, Cristian? Vengo a romper esquemas. No, digamos, pero... Está perfecto. Había como momentos donde, bueno, el Power Ranger rosa no era lo que podíamos elegir, digamos, para jugar y me parece que son cosas que se van cambiando y que tienen que ver con el valor de sexualidad a nivel social, de alguna manera, ¿no? A nivel cultural también de cómo se va rompiendo con eso y hace también a lo que es la tarea del sexólogo, me parece, quizás no en lo que yo hago, ¿no? Que tiene que ver con el tratamiento puntual a diferentes disfunciones que pueden presentar los pacientes, sino más que nada la prevención, que tiene que ver con el trabajo más a nivel social y lo que se pueda llegar a trabajar, que no está tan difundido, ¿no? En lo que tiene que ver con la cotidianidad tampoco. Sí, tal cual. Y luego, los problemas sexuales, digamos, suele... Erectil, por ejemplo, erección y todo eso. ¿Suele ser solamente físico o no? ¿Puede ser emocional también y que afecte lo físico? Sí, sí, totalmente. De hecho, es lo más común. Nosotros lo que buscamos, lo que hacemos siempre, tanto como sexólogos como psicoterapeutas, un montón de veces, cuando un paciente viene con palpitaciones, por ejemplo, ¿no? Y viene, bueno, tengo ansiedad, tengo estrés. Bueno, vamos a descartar que no tengas algún otro problema físico, cránico, ¿no? De alguna manera, es lo que se debería hacer, ¿no? Después hay algunos pacientes que claramente se ve que tienen historiales de toda la vida, un historial de aprendizaje donde caen con una forma de vincularse con el mundo, una forma ansiosa, depresiva, y con esto pasa un poco lo mismo. Nosotros tenemos que descartar, quizás, que la disfunción eréctil no venga por un problema de cualquier otra cosa, ¿no? Digamos, desde una depresión también, ¿no? Que termina generando eso también. Claro, sí, más en el hombre, ¿no? En el hombre como que le reafecta eso. Sí. Tipo, si no está bien en pareja, o si está deprimido, no tiene trabajo, es como que eso le afecta, pero a la mujer no tanto. Y al revés, si eso está bien, el resto está todo bien también. Claro. Y es como, y la sexualidad para tapar, de alguna manera, ¿no? En lo que tiene que ver con terapia de pareja, los problemas de pareja muchas veces están tapados por, bueno, pero tenemos una buena sexualidad, ¿no? Y es el momento donde conectamos. Ah, ¿vos creés? Yo creo todo lo contrario. Yo creo que si una pareja no está bien, no conecta. No. Sí, por ahí el acto sexual, que es una cosa. El acto sexual, uno puede tener sexo con cualquiera y no conectar. Digamos, vas a tener ese acto sexual y vuelves a tu casa. Me refiero a conectar, al estar bien, al ser... Yo creo que si una pareja está mal, no conecta. Eso que dicen, vamos a poner los problemas en la cama, sorry. Para mí... No, lo que pasa es que creo que son como distintos aspectos de una misma pareja, ¿no? Puede ser que un aspecto no esté tan bien, pero bueno, haya conexión quizás desde lo sexual en la práctica, ¿no? Hay que ver a qué le llamas conexión. Si te caen con la espiritualidad. No sé si estoy enojada, ¿verdad? A mí no me toca ni con una... Nada, ni con un hisopo. Bueno... Yo estoy enojada y enojada. Totalmente. No estoy abierta a nada. Es decir, dormite. Imaginá que estás todo el tiempo enojada con tu pareja, ¿no? Que todo el tiempo estás teniendo conflictos, de alguna manera. Y la sexualidad es como ese escape, donde ese ratito... Claro, hay gente que usa eso, claro. Bueno, vamos a aumentar la cantidad de ratito donde estamos bien, de alguna manera, ¿no? Y termina estando tapada de decir, bueno, todo el tiempo tenemos que estar en esto. Y saliendo de esto, no tenemos nada, ¿no? Y termina siendo como una conducta evitativa también de no trabajar el resto de cosas que están pasando, ¿no? Tal cual. Y eso sí pasa. Y muchas veces también el conflicto puede hasta alimentar la fantasía sexual. Pero ya no me quiero ir, digamos, por la tangente, pero suele pasar. Y relacionado también con el tema de la disfunción eréctil, que habíamos mencionado hace un ratito, no solamente entiendo que no está solamente relacionado con la ansiedad en sí misma, o sí es con la ansiedad que se puede despertar a partir de ciertas creencias, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. De ciertas creencias o cierta bajada de línea que hay desde la pornografía de cómo debe desempeñarse un hombre en una relación sexual. Es imposible. Disculpame, yo acá voy a dar mi opinión, chicos. Es imposible que un hombre dure lo que dura en una porno. Es imposible. ¿El tipo cuánto dura? Oh, no, Cristian, vos sos hombre. No puede durar. 30 minutos. Primero que la tiene de un tamaño imposible. Después, ¿qué dura? ¿Cuánto dura, chicos? Por Dios. Es imposible. Yo he visto muy poco a porno, porque la verdad es que me aburro. Porque no puedo creer que dure, ya está, listo, no. Y me voy, me aburro, pero vas a aburrirme. Son todas igual las mismas situaciones. Bueno, el tipo, hay gente que le gusta, yo respeto, pero es imposible, Flores. Veníamos hablando, no voy a opinar, no voy a opinar en persona sobre eso, pero veníamos hablando sobre este tema, ¿no? Sobre el tiempo de duración y esta creencia de muchos hombres debo durar determinada cantidad de tiempo para que la relación sexual sea satisfactoria. Claro, no tiene que ver con lo imposible, ¿no? Porque posible es, digamos, o sea, siempre se habla... Hablemos de los mitos. Claro, siempre se habla de la eyaculación precoz, pero también hay otro trastorno que es bastante importante, que es la eyaculación retrógrada, ¿no? Ah, mira. Que está bien visto, de alguna manera, ¿no? Que son los varones que no pueden eyacular, por ejemplo, ¿no? Que por más estimulación que tengan en la masturbación pueden, pero cuando están en una relación sexual no pueden, ¿no? Y es como no puedo y no puedo y no puedo y termina siendo un conflicto Claro, y sí. Que a la vez, o sea, genera malestar y a la vez no, digamos, porque está bien visto, ¿no? Socialmente dura un montón de problemas. Sí, por ahí para la mujer, por ahí no, porque dice no lo puedo hacer terminar. Ese es el motivo de consulta, no tanto los hombres que después... Las mujeres se molestan. Van y se masturban, sino la mujer que quizás dice, chica, ¿qué pasa? No te gusto, no te estimulo bien, o lo que sea. Y pasa por otro lado, digamos, ¿no? Como el hecho de empezar a trabajar eso después a nivel posible, ¿no? Es posible, porque el sexo tántrico, digamos, apunta a eso justamente y hay un montón de parejas que se manejan de esa manera, que es básicamente como habituarte al estímulo o ser más consciente de cómo vas registrando tu autorregulación en lo sexual, ¿no? Pero sí, digamos, es como empezar a jugar con cómo vas subiendo y bajando la excitación. Nosotros lo aprendíamos como imaginar una barrita al costado del 1 al 10 y mantenerte entre el 5 y el 7 todo el tiempo. No, es estresante. Es estresante, digamos, totalmente. Sí, 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 y más si el objetivo está relacionado con cumplir con cierto estándar o tiempo, tal cual, de cómo tenés que desempeñarte, tal cual. La funcionalidad, o sea, siempre pensamos en la funcionalidad, digamos, ¿no? Si eso se está generando en conflictos como pareja. Antes se planteaba la eyaculación precoz, por ejemplo, ya estamos hablando de eso. Bueno, son, por ejemplo, 10 empujes peñanos, que es básicamente como empujes, ¿no? Digamos, dentro de la vagina. Y ahora ya no se puntúa de esa manera porque no tiene que ver con cuántos, sino... Yo veo al tipo contando. Uno, dos. Sí, a partir del 11 estoy bien, soy sano. Soy una persona que no tiene ninguna disfunción sexual. La realidad es que no, digamos, tiene que ver con el disfrute que vos estés teniendo. Y hay parejas que quizás pueden durar tres minutos y no hay problema. Hay parejas que duran media hora y les parece poco, ¿no? Depende de cómo estén acostumbrados también a la dinámica. El tema es cómo podemos gestionar eso y adaptar la sexualidad, el desempeño sexual de cada uno a la pareja en sí. Y, bueno, eso depende de la flexibilidad que cada uno tenga también, ¿no? De acuerdo. Sí, también, ¿y qué lugar ocupa cada uno, no? Dentro de lo que es la relación sexual. Digo, porque muchas veces sucede esto de, bueno, lo que decía Nati, yo no pude hacer que él termine. Claro. Como hacerme cargo. Claro, sí. Realmente la mujer se hace mucho cargo. Y el varón también se hace cargo, muchas veces. Digo, y es una cuestión, digamos, de, bueno, lo que hablamos de conocimiento también y de poder transmitir y comunicar qué es lo que a vos te gusta, qué es lo que te excita. Digo, la comunicación es súper importante, el conocimiento, el darse tiempo también a conocerse. Tal cual, tal cual. Y aparte no está mal el decir qué te gusta y cómo te gusta. Y qué no te gusta. Y qué no te gusta. Hay muchas mujeres que no se animan. Yo le digo, no, yo, olvídate. Yo te digo, esto es así, quiero así, no quiero así. Y sí, porque el otro no tiene por qué adivinar lo que uno quiere, pero en todos los aspectos, no solamente sexuales. Si a vos te gusta, no sé, que te regalen flores. Bueno, George igual no lo va a hacer nunca, aunque yo le diga porque no le gusta regalar flores. Pero ponen un ejemplo. El hombre no tiene por qué saber que a vos te gusta si no se lo decís. Claro. Y en el sexo olvidate, mucho más. Es decir, más en un momento de intimidad, sí, cómo no vas a poder tener la confianza de decirle al otro lo que te gusta y lo que no te gusta. Totalmente. Y hacer también lo que uno quiere, digamos, o sea, está mucho esto de, en sexología hablamos como apretar el botón de mute del control, ¿no? Empieza la relación sexual y se callan los dos, ¿no? Solo se habilitan gemidos, por ejemplo. Y de la mujer, obviamente. Tal cual. Entonces, digamos, son como esos estereotipos también que se van creando de, bueno, yo no puedo, nosotros lo que planteamos siempre es, hay que hacerse responsable del placer de uno, ¿no? Como al revés, hay que ser un poco más egoísta en ese punto y decir, bueno, ¿qué es lo que me gusta a mí de todo esto? Ir pidiéndolo también, ¿no? Como ir forzando un poco esa dinámica, de alguna manera, ¿no? Que es incómodo también porque genera que el otro se pueda sentir rechazado, genera como cierta incomodidad en la situación, ¿no? Sí, igual. Pero hay cosas que hablarlas. Y las mujeres hablan, digamos, porque los hombres más comunes que vayan a decir, tengo problema de erección, tengo esto, tengo lo otro. ¿Las mujeres plantean eso? Por suerte las mujeres están... Porque antes no se podía ni hablar. Estamos empezando a hablar sobre estos temas, nos está empezando a importar también, ¿no? Porque en algún momento, creo que en algún momento de la historia también, el tema del orgasmo femenino era como que estaba por fuera de la relación sexual, ¿no? No sé si lo ves vos tanto en tus pacientes. Entonces, a mí, yo no soy sexóloga, pero sí abordo estos temas dentro de lo que es la psicoterapia. Es que es imposible no abordarlos. Claro, porque va y habla de la pareja y te mandó el tema ahí. Es decir, ¿cómo haces para no abordar? Y sí. Bueno, pero muchas veces aparece esto de, me di cuenta que hace cinco años estoy en pareja y nunca pude tener un orgasmo dentro de lo que es la relación sexual, ¿no? Y digo, bueno. Wow. Y hacerse preguntas. Claro, empezar a preguntarte. Y empezar a trabajarlo también, ¿no? Y qué pasó dentro de esos cinco años que quizás, bueno, puede ser que dentro de tus valores no te parecía algo importante, pero resulta que sí. Y qué pasó que quizás no pudiste como observarlo. Yo le comentaba un poco a Cris, ¿no? Esto es una postura personal respecto de cómo lo veo. Pero creo que muchas veces el tema del orgasmo femenino dentro de lo que es la educación desde la pornografía queda como por fuera de la relación, ¿no? Como que ahí medio está del orgasmo masculino y todo lo que pasa ahí y ya, ¿no? Y la mujer qué? Que pasa. Tal cual. Sí, es parte de la educación que transmite el porno también, ¿no? En ese punto. Pero esto que decías vos de que las mujeres, o sea, los hombres lo hablan. Hasta ahí, digamos, ¿no? En el grupo de, a mí me lo cuentan en sesión porque vienen para eso y van a solucionarlo porque lo consideran como un conflicto, pero no es algo muy dicho, ¿no? De alguna manera es como muy difícil plantear en un grupo de amigos, levantar la mano, che, me está pasando esto. Creo que es más fácil decir estoy deprimido y me quise matar que no se me para, ¿no? De alguna manera es mucho más fácil, ¿no? A nivel cultural. Sí, por la exigencia de la sociedad que hay, digamos. Totalmente. Pero en realidad es un problema como cualquier otro problema que uno puede tener. Sí. Es como que hay que sacarle carga, ¿no? Totalmente. Al tema, porque también está el tamaño, que esto, que lo otro. Los hombres tienen un tema con eso. Viste, vos decís, pero yo le digo a veces, chiquitita mejor saberlo usar y no le anda el pedo. Es así. Porque tienen una carga negativa con eso. No, yo no lo... El otro día me contaba una anécdota de mi hijo que dice que entró al baño y estaban todos ahí haciendo pis, ¿no? Mirando, me desmiendo, ¿no? Y dice, yo no puedo creer las cosas que hacen mis amigos. Le digo, es normal. Y le dice, 6 años. Pero es normal que vean eso. Pero ya desde ahí empiezan, imagínate. Claro, claro, claro. Sí, y respecto de esto que estábamos hablando de la disfunción eréctil, ¿no? ¿Cuándo es que se considera disfunción? ¿No? Ah, muy buena pregunta. No, digamos, así como, por ejemplo, yo le puedo tener fobia a las serpientes, de alguna manera, y para mí no es un problema porque vivo en Buenos Aires y hay muy pocas chances de que yo me enfrente a eso, ¿no? Una disfunción, más allá de los criterios diagnósticos, ¿no? Primero tiene que pasar varias veces. No es que una vez puede pasar, que suele pasar esto, ¿no? Me han llegado a consulta de pacientes que quizás les pasó una vez porque habían tomado alcohol, que no tuvieron la erección y ya tienen un problema y no quieren que les vuelva a pasar nunca más, ¿no? Empieza con una especie de bola de nieve que es el miedo al miedo, ¿no? Miedo a que me vuelva a pasar eso. Y es un poco la situación de, bueno, primero no pasó nada, ¿no? Estamos con mucho ese cardícito de, bueno, tiene que pasar, ¿no? Todo tiene que funcionar, todo tiene que salir bien, excelente, la primera vez y siempre. Y la verdad es que no es así. La primera vez, no. La primera vez es imposible. Es muy raro. Está toda la carga que uno tiene, la ansiedad que tiene, un montón de cosas sumadas. Puede pasar bien, puede pasar bien. No conocer al otro desde ese aspecto. Tal cual. Eso también lleva un tiempo, se trabaja la sexualidad. Dicen acá, Andrea, que la charla está muy interesante, aguante ustedes, pero que se acerquen más al micrófono porque se lo escucha muy bajitos. Lo retaron. Bueno, vamos a pegar. Andrea, ya lo reté. Perdón, es mi primera vez. Me ansia. No, acércalo, si no. A ver, ahí. Se puede, se puede. Ahí va. Muchas gracias, André. Claro, porque yo no sé cómo está saliendo. Bien. Ahí va. Bueno, seguimos. Un poquito lo que íbamos hablando. Uy, se escucha re distinto. Ah. Se escucha súper bajos. Sí, ahora se escuchó, André, ¿viste? Ahí va, ahí va. Ahí vamos. No, que tiene que ver con la ansiedad sexual, ¿no? De la primera vez y de siempre, digamos, ¿no? De alguna manera. A ver, la misma reacción que uno tiene, por ejemplo, cuando me fui a las bucarachas, por ejemplo, ¿no? Veo la bucaracha y reacciono con una sintomatología ansiosa. El estímulo de la bucaracha es un estímulo ansiógeno. Lo mismo termina pasando con tu pareja, de alguna manera, ¿no? O con la relación sexual en sí. Es una situación donde se va a poner a prueba tu desempeño en algo que vos considerás que no te desempeñas bien, ¿no? Para mujeres y para varones, ¿no? Hay mujeres donde también, por ejemplo, cuando tienen un deseo sexual y proactivo, que no tienen como muchas ganas de estar y lo que sea, es como ya irse a dormir es una situación de tensión. Ya me han dicho, digamos, ¿no? Me estoy cepillando los dientes y ya estoy como con palpitaciones. Tal cual, no se quiera acostar. Bueno, si eso pasa. Porque voy a dormir y ya sé que mi pareja se me va a acercar o me va a dar un abrazo y sé que él, cuando me da un abrazo, tiene otras intenciones también. No a nivel de abuso. No, no, no. Te entendí, te entendí. De que tiene ganas de estar, ¿no? De alguna manera. Y es como, bueno, ya me estoy cepillando los dientes y estoy teniendo una sintomatología ansiosa, ¿no? Entonces, de alguna manera, es empezar a desensibilizar ese estímulo también y empezar a enfrentar. Y es una exposición, una trepa de exposición que es un poco como se labura la ansiedad, ¿no? Tal cual. Eso es. Y respecto de lo que es la disfunción eréctil también he notado en estos últimos años que aumentó muchísimo el consumo de Viagra en hombres jóvenes. No. Y encima los riesgos que tiene, ¿no? Sí. Tiene un montón de riesgos, cardíacos, un montón de cosas. Mal. Sí, no está bueno. Digamos. Pero porque quieren durar más de lo que pueden durar. Yo creo que pasa por ahí, ¿no? Porque no tienen un problema de elección. Digamos, pasa por el tema de estar toda la noche. Es por las dudas. Nosotros le llamamos en psicología conductas de rasegur, de alguna manera. No, así como hay, por ejemplo, gente que en situaciones... ¿Es el cuento? No, no. Nada. Ah, ok. Perdón. Escuchamos un pip, pip. La media hora. Ah, la media hora. Ah, no sabía nunca que esto era la media hora. Yo siempre terminando la hora. Muy bien, Ari. Cristian ha descubierto algo. Descubrimos que no se hará. No, digamos, o sea, el uso de medicamentos es una conducta de raseguro de, bueno, por ejemplo, están los preservativos que tienen hidrocaína, que es como para disminuir las sensaciones. Ah, mirá, contame, porque eso no estoy muy ya, muy... Ciertos spray que se usan también como para que no sientas tanto. Y una dice, bueno, pero estás por tener una relación sexual y te estás usando un fármaco para no sentir tanto. Por lo tanto, ahí es como el placer se corre de lado para que se puedan cumplir las expectativas de lo que tiene que ser. Ah, no, pero es terrible lo que me estás diciendo. ¿Se usan eso para no sentir, para durar más? Sí, exactamente. No, chiquitos. Hay gente que se pone dos preservativos, lo cual está pésimamente indicado, porque casi antes se puede romper y es más peligroso que usar uno, pero sentís menos. O me compro un preservativo que sea de menos calidad, que son los que son más rugosos o que se sienten menos, como para poder durar más, por ejemplo. Claro, y está dentro de todas esas creencias que operan en esto, ¿no? Son conductas de reseguro, básicamente. Eso, masturbarse antes de tener relaciones sexuales también. Hay gente que está por tener relaciones sexuales, bueno, como no tengo dificultades para tener una erección, voy y me masturro en el baño, en el hotel o donde sea que esté, y después voy a tenerla, ¿no? Y quizás es gente que no le cuesta tener una erección, ¿no? Pero sí, y es la segunda vez, obviamente cuesta menos, digamos, gestionar toda la excitación. Y son conductas que mantienen el problema a largo plazo. Cualquier conducta que continúe al malestar en ese momento, lo mantiene a largo plazo también. Y es un poco como empezar a exponer también, de decir, bueno, podemos ir más lento también, ¿no? Y vamos a volver a la porno. La porno, ¿qué es? No, no, pero ¿qué, digamos, qué cosas negativas puede traer la pareja a la porno? Porque este que hay parejas que dicen, está buenísimo ver la porno, porque nos re-enchufamos los dos, todo divino. ¿Hay cosas negativas? Digamos, que ver tanto porno, más el hombre, ponele, que vea mucho porno y después ya ni siquiera tenga ganas de tener sexo con su mujer, por ejemplo. Es el nivel de estímulo que después necesita para tener una erección. Ah, como que está sobrecargado. Sí, más que sobrecargado, necesita cada vez un estímulo. Es como cuando uno consume droga, ¿no? A ver, decime si lo sé. Es como cuando dicen lo de los tríos. Le dicen, vos es un trío y después ya que siempre trío. Porque es como, bajar no podés. Yo no tengo esta experiencia, pero me refiero. Dicen como, claro, que le sumás tantas cosas que después necesitas esas cosas. No podés poner un acto sexual normal, digamos, entre comillas, normal. Eso. Sí, quizás tiene que ver con esto. Bueno, no me quiero ir diciendo de tema. Estamos hablando de... No, pero sí, a lo que me parece que apunta a Freud es que la pornografía se llama súper estímulo. Más y nada. Hay un montón de cosas en la vida que son súper estímulos. Que puede ser, por ejemplo, la cocaína también es un súper estímulo. Son cosas que te sacan rápidamente del malestar emocional que vos estás teniendo en ese momento. ¿Sí? Con la excitación sexual pasa un poco lo mismo. La pornografía lo que suele tener es cuando se genera una adicción, por ejemplo, es un consumo más que nada para la procrastinación. Yo tengo, por ejemplo, que ponerme a estudiar o tengo que terminar algo para el trabajo y me es mucho más fácil, por eso me resulta aversivo, caigo en una conducta que me sea mucho más apetitiva al momento. Algo que me genere mucho más placer instantáneo. Un aumento más grande de dopamina y genera que se reproduzca. ¿Por qué? Porque me termina ayudando a la procrastinación. Yo no me tuve que exponer a algo que me genera malestar porque me estoy ayudando, me estoy bancando con otras cosas. Y ahí se genera una adicción, de alguna manera. Más allá de las consecuencias que puede tener para la pareja, esas son las consecuencias para uno. Después para la pareja es como básicamente quizás el hecho de tener una expectativa real de lo que puede llegar a ocurrir en cada situación o en cada encuentro sexual también. Recuerdo. Sí. Y respecto a esto de las expectativas y la cultura del porno, ¿no? En mujeres quizás lo que se ve más es esto de que muchas veces cuesta el exponer el cuerpo al encuentro sexual, ¿no? Yo tengo muchas pacientes que me comentan esto de no me puedo sacar la remera, o necesito que la luz esté apagada, o en tal posición mejor no. Y terminan estando como en un estado de ansiedad en una situación donde uno debería o sería como mucho más beneficioso estar relajada, ¿no? Sí. Así que, y esto se trabaja con exposición, ¿no, Cris? Tiene que ver con, a ver. Claro, ¿cómo se trabaja eso? Y por alguien que te dice no puedo sacarme la ropa con mi pareja, porque no es una pareja ocasional, bueno, por ahí es entendible, no lo conocés, porque pasa una noche. Ahora, con tu pareja, que supuestamente es con la persona que más confianza tenés, el vínculo, no podés sacarte la remera. Tiene que ver con la comunicación. Nosotros lo elaboramos siempre con sesiones vinculares, que más allá de terapia de pareja, que es, bueno, vienen las dos parejas a plantear sus cuestiones, es más que nada una psicoeducación de lo que al paciente le está pasando, porque nosotros tenemos que el paciente entienda qué le pasa, por qué le pasa y cómo hacer para que no le vuelva a pasar, digamos, ¿no? Porque básicamente si no se genera una dependencia con el terapeuta. Lo que buscamos es que el paciente entienda qué de su conducta genera que eso se mantenga. Si yo me siento ansioso cada vez que me saco la remera y me la dejo puesta, la próxima vez me la voy a tener que dejar puesta también, ¿sí? O sea, se va a tener que mantener esa conducta para que yo mantenga niveles bajos de ansiedad, de alguna manera. Lo que hacemos ahí es convocar a la pareja también y empezar a plantear ejercicios que aumenten un poquito su ansiedad, ¿sí? Que es básicamente, bueno, no te sacás la remera, empezamos a negociar, una negociación en terapia, ¿no? Digamos, te pones un top, en vez de la remera te pones un top, o te pones, o bajas un poco la luz, o prendes un velador, ¿no? Y vamos sacando cada vez más conductas de rasegura, de alguna manera, para hacerlo bien gradual. Es una desensibilización planteada de una forma sistemática, de alguna manera. Eso genera que tampoco el paciente, digamos, cualquiera de los dos, se vaya sintiendo cada vez más cómodo con cómo se va a desenvolver. Con cual. Mirá, re interesante. Y quiero hacer una aclaración, porque nosotros estamos hablando mucho de pareja, como si estuviésemos hablando de una pareja constituida monogámica, no, es pareja sexual. Claro, tal cual, sí, sí. Sea una pareja constituida o no. Claro, si es una pareja ocasional, obviamente no la vamos a convocar a una sesión popular, porque claro, ¿no? Claro, que aparezca el tío que conociste en Tinder, ¿no? Hablar con el psicólogo, quizás es un poco raro, pero bueno, la idea es también darle a la paciente o al paciente, digamos, herramientas para que en el momento pueda soltarse un poco más, digamos, ¿no? Hay esto que hablábamos justo del botón de mute, ¿no? Hay muchas parejas que quedan ligadas a la pareja anterior porque me la hacía pasar bomba, ¿no? De alguna manera. Y cuando empezás a indagar un poquito por qué, es porque quizás durante la penetración, por ejemplo, ¿no? Me ha pasado una paciente justo hace un poquito, durante la penetración, el hombre le tocaba también el clítoris, ¿no? Por lo tanto, aumentaba la excitación, digamos, pues es mucho más difícil llegar a un orgasmo con penetración. Y ya eso generó que el resto de personas con las que se encontraban no les generaban tanto placer. Y es como, bueno, pero vos te masturbás, digamos, durante la penetración. No, no, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, entonces ahí es como el otro le generó mucho más placer también por eso, también, ¿no? Entonces lo que buscamos un poquito es que se vaya soltando cada vez más de una forma gradual al momento de poder encontrar subcáunos a ser responsable de lo suyo. Es un poco lo que planteamos de alguna manera. Está perfecto, y sí, es así. Y con respecto a los niños, digamos, la educación sexual a los niños, ¿a qué edad, por ejemplo, cuando preguntan sería? O hay una edad que uno tendría que empezar a tirar info. ¿Te referís a hablar de genitalidad? Claro, todo. ¿Viste que las madres lo único que tiran a decir es, mirá que nadie te toque si vas al baño, que nadie te toque la cola, entras solo? Es lo único que tiran a decir. Bueno, pero hay que ir más allá, es decir, hay otra info. En realidad, cuando ingresan ya al sistema educativo a los tres años, ya se empieza a trabajar ahora. Ah, ok, en el estudio. Sí, sí, se trabaja más desde reconocer las partes del cuerpo, poder nombrarlas, como te decía anteriormente, el tema del cuidado, el cuidado del otro. Y no solo desde las partes del cuerpo y los genitales, sino también el respeto mutuo, desde, digamos, lugares como más generales. Hay muchos papás que a veces le tienen miedo a la ESI porque piensan que a un nene de tres años le van a explicar cómo se genera la relación sexual genital. Y no es así. O sea, no se habla de eso como hasta la pubertad. Sí, es como que gradualmente, dependiendo del momento de desarrollo del ser humano en evolución, se va tocando la temática de diferentes maneras. Lo que pasa es que hay tanta información ahí, digamos, ¿no? Está la mano. Porque el tema es ese. Vos, aunque no quieras tocar el tema, el chico agarró la compu, se vio una porno divina. Porque hoy en día es muy difícil para que no puedan ver. Y los niños exploran también, digamos, ya desde los tres, cuatro años se empieza la exploración automasturbatoria, ¿no? Básicamente. Y lo que reciben es, no te toques, queda mal, ¿no? Entonces, ¿qué entiende el chico? ¿Que eso está mal? No, entiende básicamente que no lo tiene que hacer en presencia de los padres. Por lo tanto, se va el grupo de padres, ¿no? Y ahí empiezan estos juegos de jugar al doctor, de empezar a, en el baño del colegio, empezar a tocarse. Que después también es como, bueno, llamamos a los padres porque hay una situación. ¿De dónde salió esa situación? Y salió que en tu casa vos quizás le dijiste a tu hijo que eso está mal, ¿no? Y no es que el chico, o sea, básicamente, algo que le genera placer o le está diciendo que está mal. ¿Qué está entendiendo el chico con eso? Entonces, lo que tenemos que lograr es que se hable de una forma más libre también, ¿no? A mí me pasa con pacientes, más que nada mujeres, ¿sí? Ahí se ve una diferencia de género que pasa esto de, no, Estábamos combinando que, bueno, empezamos a hacer eso. ¿Eso qué? No, bueno, eso. ¿Adelante el chico? No, no, no. Conmigo, en sesión, solo. Ah, me asusté. No, no, no. Ah, como que no lo nombran. Como que no se puede nombrar, digamos. Como que hay cosas que están instauradas ahí que no se puede nombrar o que está como muy tabú. Y es como, bueno, y yo, él me dijo que me quería hacer tal cosa, ¿no? Una cosa, otra. Y no lo nombran, ¿no? Y es como, ¿qué te quería hacer? La cosa, la cosa, tu cosa. Claro. Es como, no poder nombrarlo, de alguna manera, es como todo el aprendizaje que tenemos de cómo eso se censuró en algún momento, ¿no? Entonces, básicamente, la ESI es darle a los chicos un acompañamiento en esa exploración. Que siempre se va a dar por fuera del contacto de los padres. Pero por lo menos darle más herramientas también, ¿no? Que haya alguien que enseñe y que no sea descubriéndolo en un baño. O descubriéndolo con alguien que viene a ofertar o que habilita eso, ¿no? Porque así se dan los abusos también. Tal cual. Y que sí se puede hablar. Totalmente. Y está Cori. Le vamos a mandar un beso a Cori. Hola, Cori. Me apuntó justo. Y está Cori. Hay que saludar a Cori. Cori, Flor y Edmico y no vino. Estamos en el programa los miércoles a las 19 horas. Todavía hay gente que no lo sabe y hay que repetirlo mucho, Flores. Mucho, mucho, mucho. ¿Y este miércoles de qué vamos a hablar? Este miércoles yo no estoy, pero este miércoles vamos a hablar de... Ah, pensé que venías este miércoles. Seguimos hablando de duelo migratorio. Sí, pero al revés, ¿no? De las personas que se van del país. Perfecto. Ahí está. Está todo lo que están viendo. Muy bien. Bien. O le dice. Qué lindo. Es terrible. Bueno, es que me dispararon para otro lado y yo me quedé sin... Sí. Sin info, chicos. Bueno, podemos hablar quizás un poquito de un tema muy interesante, ¿no? Que lo empezamos a tocar, pero no fuimos. El tema del orgasmo, ¿no? El orgasmo, la eyaculación. ¿Qué lugar ocupa cada una de las personas que están, digamos, dentro de la relación? Muchas veces pasa esto de que hablábamos, ¿no? El tema de retardar la eyaculación masculina en pos de, no, porque hay que aguantar porque primero tiene que tener el orgasmo la mujer. Ah, eso está, sí. Bueno, que, digamos, esto no es necesariamente así. No siempre puede tener un orgasmo la mujer y no significa que no haya tenido placer. No, tal cual. Y además no siempre tiene que ser antes y no siempre tiene que ser mediante penetración. Hay un montón de otras cosas, porque es como que se asocia mucho como el acto sexual a penetración. Y hay otras formas también de transitarla. Sí, y además, digamos, la sexualidad no tiene que ser orgasmo-céntrica de alguna manera, ¿no? O sea, sacar el peso a ese momento y la conexión pasa por otro lado. Uno puede como simplemente decir, bueno, che, hoy tengo ganas de hacerte acá a vos, ¿no? Básicamente, ¿no? Y centrarte en la otra persona también creo que es una forma de un mimo, ¿no? Es como hacer un masaje, de alguna manera. Tal cual. Y creo que está bueno como correrse de ese lugar de sí o sí tenemos que caer en una relación sexual que dure dos horas, ¿no? Porque eso es lo que hay que durar. Porque eso es lo que dura el turno del hotel. Entonces entramos, ¿no? Y bueno, está bueno quizás correrse de esos lugares y permitírselos, ¿no? También. Tal cual. Y cortá con el mito de que tienen que terminar los dos a la vez. Por favor, chicos. Porque eso es algo que está como... O no se dice, pero está. Es decir, no hace falta. Sí, eso también. Pero bueno. Bien, acá también hablamos un poquito sobre sexo planeado o sexo espontáneo, ¿no? Totalmente. Que parece que siempre tiene que ser espontáneo para que sea más exitente. Pero bueno, Cris me contó un poquito. Claro, un poquito lo que le contaba a ella es que nosotros cuando hacemos un tratamiento en sexología planteamos un montón de tareas en tres sesiones. Así como en ansiedad planteamos, bueno, exponerse a diferentes cosas. Acá pasa lo mismo, digamos. ¿A qué nos tenemos que exponer? Si yo antes te decía, bueno, no es la cucaracha el estímulo fóbico, sino que es la relación sexual en sí, bueno, tenemos que empezar a exponer en eso, ¿no? Entonces yo cuando les digo, quizás, bueno, por lo menos tres veces por semana quiero que prueben hacer esto, es como, pero no sé, ¿en qué horario, cómo lo hacemos? Bueno, planifíquenlo, digamos, es parte del tratamiento. Y es como, no, bueno, pero si se planifica se pierde la magia, ¿no? Como que hay como todo un tinte más espontáneo de la sexualidad. Y nosotros lo que buscamos es, a ver, todos planificamos la sexualidad de alguna manera cuando estamos solteros. Entonces es como, bueno, hoy a la noche tengo una salida, ¿no? Y me baño con un poco más de ganas que ayer que volví de jugar a la pelota y que simplemente me iba a costar, ¿no? Entonces lo que buscamos es, este, tratamos de... Se rió, Ariel, no sé de qué te hizo acordar. Se sintió identificado con algo. Un partido de fútbol. Entonces buscamos eso, ¿no? También como que no está mal planificar algo o ir incluso durante el día, ¿no? Como, che, hoy a la noche tengo ganas de... Es que está buenísimo. Hubo esos mensajes que uno puede mandar y decir, bueno, hoy te agarro. Claro. O hoy, mirá que a la noche... El otro ya está maquinando hasta la noche. No es nada, es un mensajito. Decidí, es ponerle onda. Un poco lo que pasa con... Por ejemplo, cuando uno tiene... Cuando están estas dificultades es, a ver, no quiero cebar al otro porque no sé si después voy a poder cumplir, ¿no? Claro. Soy una mujer que me está costando tener relaciones sexuales o tener el deseo a flor de piel. Claro. No puedo cebar al otro porque mirá si después en ese momento no puedo, ¿no? O soy un hombre que estoy teniendo dificultades con la erección, entonces, ¿cómo le voy a decir que la voy a matar y después llego ahí y no lo hago? No es como que aumento la frustración que estoy teniendo en ese momento, ¿no? Y lo que habilitamos es, bueno, si pasa, pasa, ¿no? O sea, es un poco una aceptación radical, de alguna manera, de decir, bueno, no podemos controlar todo. Es una pérdida de control, ¿no? Lo que buscamos. Ah. Lo que mantiene todo este problema es el intento de control, ¿sí? Que es la base, ¿no? De todo. Yo creo que de todo problema es el control. Estoy pensándose a alguno, ¿no? Porque la ansiedad, por ejemplo... Me está costando indicar a alguno que no. La ansiedad, por ejemplo, uno de los problemas básicos es el control. El intento de control y el... Porque querés controlar absolutamente todo. Es la intolerancia a la incertidumbre, digamos. No estamos preparados fisiológicamente, ¿no? Como para afrontar la incertidumbre, ¿no? Digamos, todo el tiempo estamos buscando la sensación de certeza y de que nada se nos escape del panorama o del mapa que tenemos dado y la sexualidad nos escapa a eso también, ¿no? Entonces, es sobrepensar y hacer... Uno se pregunta, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si no se me para? ¿Qué pasaría si acabo rápido? ¿Qué pasaría si le tengo que decir a mi aburrido que no quiero, ¿no? Bueno, se enoja, puedo poner en riesgo la relación, se va a ir a buscar a otro, pero ahí empieza, está muy relacionado a las disfunciones sexuales masculinas con la celotipia, por ejemplo, ¿no? Que es empezar a maquinar con la idea de que la otra persona me va a dejar, ¿no? Y aumentan los celos porque, obviamente, si no la tengo satisfecha que nos enseñaron, la otra persona se va a ir, ¿no? O sea, no hay nunca una... ¿Cuántas cosas que hay que cambiar, eh? Terrible. Varias cambiaron, pero hay varias que todavía... Totalmente. Y después, bueno, con la celotipia aumenta como este intento de control, ¿no? De, bueno, reviso el celular, reviso esto y lo otro. No, eso no, chicos. No hagan nunca eso. No revisen. Consejo, porque siempre que revisa, después algo encuentra. No hay que revisar. Hay que tener confianza. Yo siempre digo, cuando se cae la confianza, sepárate. No hay forma de volver a... Y sí, es como una torre de naipes. Se cayó, ¿cómo la armás de vuelta? Y el tema es que hay confianzas que están armadas como torres de naipes también. Claro, no. Hay bases de relación que se arman desde ahí y se tiene que armar de otro lado y depende mucho de cada uno y de cómo se da esa comunicación, ¿no? De lo que fuiste permitiendo, ¿no? Porque muchas veces se da esto, bueno, te muestro el celular, pero una vez sola. ¿Así me crees? No. Es el peor error que podés cometer. Y la gente que manda mensajitos dice, estoy acá, ¿eh? Mirá que estoy acá. Y manda fotito. Mandame fotos ya en microondas. ¿Qué estás haciendo? Claro. Eso de las fotos random a mí me llama mucho la atención. Yo tengo gente que no voy a decir, obviamente, de que hacen eso, ponen ubicación, mandan fotos, me hacen mandar audio. Por seguridad, obviamente. No, para que el otro crea, que sepa que estoy acá. No, yo digo no. Yo siempre digo que el día que desconfíe, pero nada, ¿eh? Tipo, digo, estoy en el súper. Me dice, estoy en el súper. Y yo digo, ¿estarán en el súper? Me separo. El día que yo dude, mínimamente. No, no, no. No, porque ya si llegaste a ese punto, es porque algo ya está haciendo ruido. Porque no tendrías por qué desconfiar. Si yo te dice, estoy en el súper. Estoy en el súper. ¿Por qué dudás que estás en el súper? Porque ya, ¿entendés? Venís. Entonces, ya está. Yo digo, la confianza es la base de todo. El día que no, mínima duda, me separo. Se complica. Nada de estar sufriendo. No, ya está. Ya está. Ya pasamos. Entonces, está muy bien. Viste que hay que pasarlas igual. Uno va aprendiendo. Hay que pasarlas igual. Pero bueno. Bien. Acá tengo un par de preguntas de algunos oyentes que nos preguntan si la excitación debe ser constante y en aumento durante el encuentro sexual. No. No necesariamente. Ah, como que le jagó la vida al que le dio el mensaje porque no esperaba esa respuesta. Nos quedamos, no sé, tal cual. Pero digo... ¿Cómo no? ¿Cuál fue la pregunta? Si la excitación debe permanecer de manera constante y en aumento durante la relación sexual. No, no. Para que llegue al orgasmo, digamos. No es que vos cada vez te... Más, más, más te llegas al orgasmo. Sí, sí, sí. Pero ahí me parece que la palabra clave de lo que Flora acaba de leer es debe. ¿No? Ah. Debe ser así innecesariamente. Por ejemplo, no sé. Golpea en la puerta y ya está. Sacaba la relación sexual. No puedo volver a conectar. No puedo... Porque hay un miedo también de... Disminuye un poco la excitación y ya no se puede volver, ¿no? No se puede retomar lo que está pasando. A eso respondí que no, digamos. O sea, sí, digamos, el gráfico... Y lo fino. Y lo fino. No, el gráfico sí, es siempre en su vida, digamos, ¿no? Eso se entiende. Lo típico, digamos. Pero uno puede subir y puede bajar también y permitirse bajar de alguna manera, ¿no? Como parar, cambiar de posición, hacer otra cosa, centrarse en la otra persona. Digamos, de hecho, el tratamiento básico para hallar colesión precoz, ¿no? Pero lo que buscamos es que no necesariamente tiene que ser como todo el tiempo mantenerse ahí arriba, sino que puede bajar y se puede volver a subir. Y está bueno también eso, ¿no? Esa sensación de llego al punto... Se llama edging, que es como estar al borde de... Es como estoy llegando, bajamos, ¿no? Y vuelvo a subir. Y cuando se llega al orgasmo después, es mucho más fuerte también, ¿no? Son como diferentes técnicas de los juegos sexuales que se pueden dar. Que bueno, estamos hablando de juegos sexuales, pero... Pero va. Hay un montón de cositas que se pueden ir peleando. Juegos de roles. Esto que hablabas vos de los tríos, de parejas swingers, ¿no? Bueno, ya en tanto no llego, yo... No, bueno, bueno, pero... Hay mucho... Pero bueno, hay gente que sí, hay gente que sí. Totalmente. Sí, sí. Depende de la apertura de la pareja. Que uno también tiene que ser clara con eso, con la pareja. Es decir, hasta dónde uno... Yo siempre digo que el sexo es válido todo lo que se habla. Mientras esté hablado, es válido. Y estén todos de acuerdo, por supuesto. Bueno, sí, obvio. Yo con mi pareja digo, mientras esté hablado, vale. Todo lo que he hablado, vale. Pero que no esté hablado, no vale. Claro, porque si es algo, hay que hablarlo primero. Totalmente. Nosotros vamos a hablar un montón. Bueno, pero... Entonces hablamos, todo se pasa. Hay mucha gente que no se maneja así. Y ese es el problema, justamente, ¿no? Como esto ya está hablado, ya habíamos dicho que no. Y ya no se puede hablar. No, se puede cambiar de idea. Obviamente, obviamente. Pero hay que hablarlo. Porque hay que... Igual, no solamente en el sexo. Cualquier vínculo uno va modificando. Porque uno no es el mismo que es ahora, dentro de tres años. Va modificando cosas constantemente. Obvio, le contaron algo que quiero probar tal juguete. Pero no se lo voy a decir porque voy a ser súper promijo. Bueno, eso era muy común a... Bueno, ahora no sé. Pero antes era muy común a mi papá, a mi mamá. Tipo, eso se lo voy a pedir a mi mujer. Va y se lo pide a la otra, ¿viste? No a la mujer. ¿Por qué no se lo pide a tu mujer? En vez de buscar a otra que te haga eso. Porque tu mujer no corresponde. Claro. Y no porque la mujer no quiera, quizás, ¿no? No, no, no. No quiero tener... No debe. Mi mujer no debe hacer eso. Claro, claro. Ya no va a ser la mamá de mis hijos y con la que hago esto en la cama también. Antes, por ejemplo, hablar del sexo oral, más o menos te... No sé, eras un... Hoy en día es más común. Vos podés decir, no, sí, el sexo oral... Antes, si has dado un sexo oral, ¿qué? Una barbaridad. En la época de mi mamá, ni se lo nombre. Claro. Y no es tan grande. Tienes 70 años, ponele. Y ahora pasó a ser, que también me pasa como paciente, obligatorio. Tal cual. Ahora es, quiero un vino. No, tú, listo, te lo pago. Claro. Los boliches, más o menos, eso sí. Sí, ahora se volvió como algo que también está bueno que sean conscientes de que en el sexo oral también te contagias un montón de cosas. Porque lo usan como nada. Sí, como que no hay embarazo y ya está. Claro, tal cual. Y hay un montón de riesgos. Sí. Claro. Sí, sí. Sí, sí, por eso también. El sexo oral es como algo que se tiene que hablar porque hay un montón de gente que quizás tiene un reflejo, o sea, le da asco, no le gusta, lo que sea, y es como, no, pero lo tengo que hacer, ¿no? Y lo hago con asco. Y lo hago con, y también tiene que ver con un tema de comunicaciones, ¿no? Y también pasa mucho. Entonces, antes no se hablaba y ahora es obligatorio, ¿no? Es como que sí o sí tiene que estar. Tal cual. Y todo es negociable, es esto que planteabas vos recién. Claro, todo es negociable y todo hay que hablarlo. Yo creo que la comunicación es la base de toda relación, no solamente pareja. Penta, se hable y se acuerde. Está todo más que bien. Es así. Bueno, Flor, redondeá. Bueno, bueno, nada. Flor está buscando la pregunta de los asistentes que quedaban para él. Ya es colega mía, ya puede redondear. No, estaba leyendo qué cosas ya hablamos y cuáles no, porque algunas preguntas de las que hicieron, bueno, una chica recién preguntaba, ¿debo tener determinado cuerpo para tener una relación sexual satisfactoria? No lo pregunto así, ¿vale? Lo traduje a términos profesionales. Está bonita, está bonita. No, porque bueno, pasa esto de creer que tengo que tener, o sea, la forma de mi cuerpo debe ser de determinada manera o tengo que estar en ciertas posiciones. Hay un ideal, digamos, esto que pasa también con, yo antes trabajaba con un grupo que trabajamos con los pacientes que hacían la cirugía bariátrica y es como, bueno, cuando baje de peso, voy a encarar a tal chica, me voy a comprar ropa, voy a salir a bailar. Es como, podemos empezar a hacerlo ahora. ¿Al cual? Bueno, pero bueno, si la hora me va a rechazar, ¿no? No voy a hacer tal posición. Bueno, si te rechazo, te rechazo, ¿no? De alguna manera. Creo que hay más chances de que pase, ¿no? Si empezamos a exponernos de alguna manera. Y acá pasa un poco lo mismo, ¿no? Esto que hablábamos antes de la remera tiene que ver con eso. No es que algún tipo de cuerpo, ¿no? Sino este miedo también a las consecuencias de mostrar mi cuerpo, ¿no? Las consecuencias del malestar posterior que yo voy a tener, ¿sí? Porque uno se pregunta, ¿qué pasaría si? Pero es un problema de uno, de esa persona, digamos. Se supone que la otra persona está acostada con vos en la misma cama es porque le gustás. Si no, no va a estar con vos en la misma cama. Uno parte de esa base, pero también la puedo dudar. Porque ahí estamos, lo que hablábamos antes de la inteligencia y el incertidumbre, una manera, yo no sé si al otro le gusto o está... Claro, bueno, porque ahí pasa la inseguridad, pasan un montón de cosas. Cada uno tiene sus mambos. Eso desde ya y en la sexualidad se ven como bastante reflejados porque es como un lugar donde se desnuda, literalmente, ¿no? Como todos los mambos y aparecen esas cosas también, ¿no? Como esa sensación de no sé si voy a poder. Y ahí se trabajaría la autoestima, digamos. Sí, en realidad... En el caso de la mujer esta, por ejemplo, que no se puede sacar la remera. Quería autoestima. Trabajar más desde ella, digamos, la autoestima y el creerse que es una diosa. Nosotros no usamos el término autoestima, sino el término autoconcepto que tiene como algunas diferencias pequeñas, ¿no? Que tiene que ver con... No necesitas estimarte, no necesitas abrazarte y quererte como... Sino como aceptarte de alguna manera, ¿no? También. Que es como, bueno, sí, hay cosas de mi cuerpo que no me gustan. Tanto yo quizás tengo algún rollito, esto, lo otro. Bueno, voy a gimnasio, hago dieta, lo que sea, pero me quiero igual, ¿no? Obvio. Entonces, autoestima está relacionada con me tengo que querer. Además, no te podés querer cambiar algunas cosas, ¿no? A modo de mejora, pero no me impide hacer cosas. El tema cuando uno trata algo es porque te está limitando en lo que vos querés lograr. O sea, yo no puedo hacer esto porque... La pregunta siempre que abrimos es, ¿qué harías si no tuvieses ansiedad? ¿Qué harías si no estuvieses abajoneado? ¿Qué harías si tuvieses el cuerpo que querés tener? ¿No? Bueno, esto, 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 conductas concretas. Bueno, empezá a hacerlas, ¿no? ¿Qué te costaría menos hacer de esto? Bueno, me costaría menos encargar a un chico. Me costaría menos subir una foto a Instagram. Tiene que ver con esto, no el trabajo de la autoestima. Tal cual. Me encantó. Bueno, hay que... Cerró mejor que vos. Sorry. Creo que me sacó mi puesto en el mundo segunda. Suerte de principiante, perdón. Lo vamos a llamar a Cristian para los miércoles. Él es el especialista. No, bueno, nos había quedado el tema que acá también hicieron una pregunta del sexting, ¿no? Que es una práctica sexual virtual. El sexting es esto de enviar fotos y videos. Y, bueno, queríamos hablar un poquito sobre los peligros que conlleva y cómo evitarlos, ¿no? Porque es algo que sucede. Uno dice, bueno, pero no mandes una foto porque te podés exponer a que se divulgue y demás. Bueno, sí, pero también entiendo que, bueno, que hoy en día con el avance de las tecnologías es algo que sucede. Entonces, lo que nosotros generalmente recomendamos es si vas a enviar una foto o algo, bueno, que no se vea la cara, que no se vea ninguna marca, que sea como muy personal, como si fuera un tatuaje y demás. Ponerle un puntito a la foto de color a la persona que le mandaste la foto, por si se filtra saber, digamos, de dónde salió. ¿A quién mandará matando? Exactamente. Así que, bueno, eso, ¿no? Y creo que para cerrar este tema, lo importante siempre es la comunicación, el cuidado, el cuidado de uno mismo, el cuidado del otro, la información, ¿no? Si no sé algo, no estoy segura, bueno, recurrir a algún sexólogo, algún profesional de la salud para poder preguntarlo. Yo nunca hice una consulta con un sexólogo. Voy a hacer. Sí. Porque me encantaría. Porque hablarías desde otro lugar, cosas que por ahí, ¿viste? Yo soy de hablar igual, preguntarte con cero problema, pero, ¿viste? Esa info, info que no tenía, ¿eh? Bueno, bueno, bien. Entonces, claro, hay que ampliar. Hay que ampliarse, sí, sí, totalmente. Bueno, tenemos que despedir. Fue un placer, Flor Chum. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles con Flor. A Cristian lo vamos a ver próximamente, seguro lo traemos de vuelta. ¿Se invitan de vuelta? Olvidate. El miércoles lo podemos llevar algún día. Sí, 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 estaba pensando exactamente eso. Lo podemos llevar un miércoles. Yo voy. Yo le quiero contar a la gente que el próximo programa vamos a estar con Marcos Bondar, cardiólogo infantil, y vamos a estar con Carla Guarónica. Vamos a hablar de violencia de género. Vamos a seguir con esta temática. ¿No? Desde otro lugar, pero nada más estar relacionado. Y nos vamos con la frase del día como siempre. Como te amás a ti mismo, es como enseñás a otros a amarte. Muy, muy para este. Ahí, ahí está pensada para este momento. Pero es tal cual, chicos. Si ustedes no se aman y no se quieren, estamos en un problema. Te van a tratar como vos te trates. Así que tienen que pensar eso. Nos vamos a ver. Felicidades, chicos. Gracias, Andrea. Andrea está full. Nos tenemos que despedir. Acuérdense que pueden ver el programa por Nati Gómez Actriz, pueden verlo por AM1230Creativa, también que queda subido. Y nos vemos el miércoles, antes decía los lunes, pero nos vamos a ver el miércoles a las 19 horas con las chicas. Y vamos a hablar de todo. Olvidate, esto va a ser. Nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas. Chau, chau. Nati Gómez Actriz